La iluminación espiritual es la experiencia de lo vivido, darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, manifestándose así en nosotros la paz, el amor, la felicidad y el sentido de unidad con el universo. Tras alcanzarla, experimentaremos también la liberación del ser, rompiendo cualquier atadura física, mental o emocional que nos impida un desarrollo y evolución completos. En este nuevo congreso, Liberación e Iluminación del Ser, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de marzo de 2023, Mindalia.com pondrá a tu disposición todo el conocimiento y las herramientas clave para transitar este camino espiritual de la forma más consciente y provechosa. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congressos arroba mindalia punto com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22.